No, 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 ya, ya, ya. Hay que parar la risita porque la he pasado, empecé con la risita y me fue mal. Dale, dale. Pero hay que darle la bienvenida. Bienvenido a mi gente, a Nelson Tibicho ya, a esta mujer que la conocen, Zulay Ortiz. Presente. La culpable de ocasionar múltiples burlas hacia mi persona. ¡Ningún burla! Déjame expresarme. Múltiples burlas y acusaciones falsas de compañeros de trabajo, de familiares. Que me vieron como una persona débil ante los... Ante mí, ante mí. No, ante ti no, ante tus palabras. Y ante... Porque mira, la gente puede comentar algo. Pero la gente no está aquí sentada, aguantando esa mirada. Pero tú puedes mirar también para otro lado, ¿no? Pero estamos viendo... O sea, tengo que verte a ti si estoy conversando contigo. Que voy a conversar con la cámara. Cámara, la cámara no me va a hablar. Te ayudo a conversar contigo, pues. Yo practiqué. Tengo siete semanas practicando para este momento. Ajá, Néstor. A mí, cuando fuimos a tu casa, estábamos conversando sobre... Las mujeres son que tienen el ego bien alto. Tú. Yo. Tú tienes el ego bien alto. Eso es seguridad. No. Si una mujer no tiene el ego alto... Yo me voy a decir que... Yo me voy bien. Ahora te voy a hacer una pregunta. Dime, mamá. Tú crees que con esa seguridad, tú puedes conquistar cualquier hombre. Claro. Eso es ego. Claro que... ¿Por qué? ¿Cómo que es? Eso no es ego. Eso se llama seguridad y potencial de una mujer. Entonces, mira, con esa aclaración... O sea, ese es mi concepto. Espera. Segura de sí misma, que tiene todo así, todo claro, que quiere, perdón, que quiere en su vida, que tiene, que no tiene, todo perfecto, todo bien. Es una mujer muy segura. Pero esa seguridad tuya causa inseguridad en mí. Porque ese problema es tuyo, porque tú también tienes que tener la seguridad alta, porque yo no puedo hablar con una persona insegura. Ahora, ¿qué más segura a mí? Estamos hablando de seguridad, ¿no? ¿Qué más segura a mí que todas las palabras que tú expresaste fueron ciertas o que fueron destinadas hacia mi persona? Ese es el problema de él. Ese es el problema tuyo, porque tú tienes que estar... Tienes que ser malicioso en la vida. Ah, te voy a hacer una pregunta. ¿Fue verdad o fue mentira? Todas las palabras. Yo te puedo enseñar los videos. Ah, está dudoso, mira. Claro. Que no tengo que dudar. Estás nervioso, está... Claro que tengo que dudar, porque tú no sabes... Tú no tienes que dudar. No, mamá, no estamos viviendo en una época. Porque yo no estoy dudando de mi palabra. Yo no dudé de mi palabra, para que tú sepas. Pero déjame hablar. Si yo digo las cosas porque es así, porque es así. Si él quiere dudar de su palabra, es problema de él, mi amor. Doctora, déjame hablar. Seguridad. Me encanta un hombre que tenga seguridad. Si un hombre no tiene seguridad, no puede hablarme. Porque un hombre que así, que no mira a nadie y que esté bien así, con el ego bien alto, como que... Sí, espérate. Te voy a coger, porque tú me vas a mirar a mí así. Mentira. Mentira, eso es así mismo. Bueno, ahora mira. Ahora es que me asegura a mí que esas cosas que tú vas a hablar no son una lista de difusión. No me hace sentir exclusivo. Entonces, yo no puedo corresponder a algo que yo sé que no va a ser solo para mí. Amor, dale, que te quiero. Oye, escucha. Amor, mira. Ajá. Escucha, mami. Listen to me. Ya viene el... ¿Qué haces con mi gancho? Viste que está nervioso. Esas cosas manías, son personas nerviosas para que sepas. Bueno, todas las cosas que yo les dije del video anterior, fueron sacadas de palabras. Ella demoró como 30 segundos para decir sacadas de palabras. Tú me diste cosas a mí y yo te respondí. Está mintiendo. Y por lo cual, yo estoy diciendo toda la verdad. Porque estoy de una chica que dice toda la verdad. Todas las mujeres decimos toda la verdad. Nosotros las mujeres no mentimos. Todas las mujeres decimos la verdad. Ok. Todas las mujeres somos seguras de sí mismas. No. ¿Qué más quieres hablar? No. No, no hay mujeres seguras. Oye, mami. Oye. Si te digo, diga. Mira, es que no me digan a mí porque yo soy bien segura de mí. Pero tú me vas a creer lo que yo te diga. Dale. Pero te voy a hacer una pregunta. Yo te puedo decir cualquier cosa bonita. Dale. Tú me vas a creer lo que yo te diga. Dale, dale, dilo. No, no me vas a creer. ¿Por qué no te voy a creer, amor? Porque no te conviene creerme. Dilo. No. ¿Por qué no lo vas a decir? Porque no me conviene decirlo tampoco. ¿Y por qué no? No me vas a hablar. Dile, amor. No me conviene decirlo. ¡Que lo digas! Es para ver un ejemplo. Un ejemplo. O sea, dilo. Si tienes que decir las cosas todo, dilo. Todo. No te lo traes. O sea que... Exprésate. ¿Qué voy a prestar, Mario? Mira esa seguridad. Esa mirada así penetrante de que dime. ¿Qué tú quieres que te diga? Las cosas que me querías decir. Yo no te quería decir nada. Es el ejemplo. Bueno, pues dime el ejemplo. Pero ya se me olvidó el ejemplo. Yo creo que es otra cosa. ¿Estás nervioso? Bueno, bueno. Bueno, ¿qué te puedo decir, Nelson? Es que mira, 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 mira. Es que... Ah, pensé que era... ¿Que era quién? ¿Estás viendo? Pensé que era mi pareja. Gracias a Dios yo no hablé. Porque después, esos son actos protocolares. Son tipas. Atención. Atención, República de Panamá. Este tipo de personas se encargan en manipulación emocional de su consciente humano. ¡No! Para producir ciertos... No. Déjame hablar. Ciertas emociones. Placebo. Los que trabajan en farmacia y los que están estudiando en farmacia saben que los placebos son medicinas que no tienen ningún efecto, pero que te hacen sentir que al consumirlas te estás sanando. Entonces, esto es un vivo ejemplo. Cosa bonita para que tú te sientas prit y mañana... No, yo tengo... ¿Por lo que te metes en mí? ¿Y mañana? Yo tengo como justificar mis palabras. Siempre lo he tenido. Ok. Justifícala. No, me voy a poner en silencio para respetarme. Ah, yo pensaba que tú le ibas a contestar la justificación. Ok. Ajá. En el video anterior, yo no tenía pareja. So, yo podía expresarme... Ahora me vas a sentir como un perdedor. Un perdedor. Yo no tenía pareja. Ahora, yo tengo... Actualmente, tengo pareja. Sula, ¿y hace cuánto tiempo hicimos el video? No me vengas a mí con eso. Oye, lo teníamos cuando lo hicimos cuando yo tenía los moñitos. No me vengas a mí con eso. Eso fue como anteayer que hicimos ese video, Sula. Mira, mira, mira. Para tú tener una relación que ahora tú la expongas antes... Tengo un mes. Tengo un mes. Pero, férate. Eso no es decir que tú lo conociste el primero de abril y el primero de abril. Ustedes, no. Nosotros teníamos un par de tiempo que nos hicimos ese video. Y me tratamos de hacer ese video. Eso se estaba cocinando. Entonces. No, no, mira. Eso fue después. Mi amor, es que te estoy diciendo la verdad. Eso fue después. Ya cuando se acabó el video y toda esa vaina... Ah, el mismo día de la noche. Que se acabó el video. El mismo día de la noche y calla. Y tú me gustas tú también, ya. No. Ya, porque ya. O sea, el video ya pasó. Pasó. BAM, 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 BAM. Y BRAM, BAM. Me escribió y BUM y BUDUM. Ya. Ya. Ahora mira. Tú hablaste de la seguridad. Que no sé. ¿De qué te sirvió eso, hermano? ¿De qué te sirvió todo ese protocolo de seguridad? Es que, es que a mí, tú no me vas a poner a dudar. Yo no estoy poniéndote a dudar. Si no, que te estoy diciendo que tú. La seguridad que yo creo que sí, mi seguridad. Es todo tuyo, tuyo y esto. Y tú tienes que estar claro. Y si tú no tienes que estar claro, entonces, ya, pues. Ja, ja, ja. La entidad. No, dale, suéltate. No, mi amor. No, mi amor. No, 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 no. Mira. Escúchame, mi amor. Ajá. Yo, ¿por qué no conoce? A mí tú me dijiste que sí, tú le tienes miedo a tu novio. Yo no le tengo miedo a mi novio. Yo no diga eso. ¿Cuándo? Ahí, ahí abajo. Cuando estábamos caminando. Allá abajo. Eso fue como antes de ayer. Eso fue antes de ayer, Nelson. Ah, no, te cuándo. Pero, pero, ya. ¿Pero te lo he pegado? No, cuando tú estás así. Esa es una persona nerviosa que ande las cosas así. Es una persona como que tiene ansiedad. Tú tienes ansiedad. Yo te doy ansiedad. Yo te doy qué. Nada. ¿Y entonces por qué estás así? Nada. ¿Qué tú me das a mí? Nada. Pero mírame. Ay, ya yo practiqué. Yo te voy a mirar. Estamos conversando. Eh. Dí que yo le tengo a mi nombre. Se llama respeto. Cuando en una relación hay respeto. Todo, todo bien. Todo bien. Y si no. O sea. Una relación si hay respeto. Puede marchar bien. ¿Sí o no? ¿Y si no? Quiero escucharte. ¿Y si no? No puedo marchar. Bueno, ya. Pero. Mira, yo. Vamos a cambiar de tema. ¿Sí, mi amor? No, no lo vamos a cambiar. Vamos a hablar de ese tema. Porque yo quiero tocar ese tema. Y no llores. Oye. Oye. Sí, mi amor. Te voy a escuchar. Vamos a cambiar de tema. ¿Y por qué estás viendo que es un hombre? Habla. Que quiere escuchar. Eso no tiene nada que ver con la inseguridad, guapa. Pero habla que estamos conversando. Pero eso no tiene nada que ver con la inseguridad. Mira, yo soy un hombre. Lo suficientemente seguro para saber que una persona, ahora. Oye, ahora. Sí, sí, sí. ¿Cómo no? ¿Qué? Mira, tú. Tú quieres poner prueba mi seguridad. Ese es el detalle. ¿Y tú estás dudando? No, no, no. Es que tú quieres saber si tus palabras pueden derribar. Amor, si tú le acabaste de decir que tú eres un hombre seguro. Ajá. Y tú te dijiste que yo estoy poniendo tu seguridad aquí, ¿no? Tú quieres probar para ver si tus artilugios que siempre están funcionando. ¿Cuándo viene? Yo tengo 16 años. 17, perdón. Voy para 18 años. Todos estos años te van funcionando los mismos trucos. Pero conmigo no te funcionan. Tú no me vas a ver cierta de manera que yo muevo la mano para que tú pienses en tu mente que yo estoy muy nervioso. ¿Cuánto te voy a chupar, mi amor? ¿Qué es que te chupas los tuyos? No me chupas eso. Eso sí no lo chupas, por favor. Corta esta parte. Corta. No, 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 no. ¿Tú me dejaste ganas eso para cuidar a tú? Sí, por favor, mi reputación. Sí. Vale. O si no, no, dale, súbelo. ¿Qué? Súbelo. No, 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 porque a YouTube se ponen ñuña. Súbelo, súbelo. Ajá. Eh, ¿qué más, amor? ¿Con cuántas personas que tú has conocido, te ha funcionado todo esos trucos de mirada penetrante, de decir cosas con cariño? ¿Qué? ¿Alguna vez te ha tocado mentir? Sí, claro que sí. Sí, así mismo, con la misma mirada, con todo, miente, entonces. Pero ya no te entiendo. ¿Cómo yo puedo saber eso, hermana? Yo me tengo que dejar guiar por mis instintos. Entonces, si mis instintos me indican mentiras, aunque tú me profeses con tu boca, la verdad. Yo me tengo que dejar guiar por mis instintos. ¿Qué dice tu instintos? ¿Quién se está trabando ahora? ¿Qué dice tu instinto? Ahorita mismo, ¿qué dice? Que yo te estoy pegando mentiras. Pero mira, maloso, que yo te estoy pegando mentiras. Porque tú me quieres hacer la 33 de nuevo, la misma del video pasado, mirada segura de que... Yo no te estoy mintiendo, yo no te estoy mintiendo, mira, una persona que miente no mira al oso. ¿Quién te dijo que no? Pregúntale a mi hijo, mamá, como me pegaba a los daños, mamá, yo no puedo ir. Una persona mintiendo y hicieron la verdad, como sea. No, es que mira, hay personas que saben... Como yo, pues. Ser lejera a las personas que me dicen mentiras. ¿Tú sabes que leer? Ahorita mismo, tú. ¿Yo qué? Estás así. Quiero que se acabe el video. ¡Ey! Mentira. Eso es mentira, tú no sabes leer imprenta. Tú sabes leer a la gente. Yo escribo imprenta, mirada. Tú escribes imprenta, bueno. Bien, bonita. Pero tú no sabes leerla. Yo sé leerla también. ¿La mía? La tuya, la de todos. Qué común te escuchaste, Zulain. Qué feo. La mía, la de todos. Sí, me escuché. ¿Me escuché cómo? La mía y la de todos. ¿Cómo? La mía y la de todos, Zulain. Yo sé leerla tuya y la de todos. Sí, o sea, hasta la de mi mamá, la de mi hermana. Ahora sí lo estás arreglando. Eso, no. Es que... ¿Estás viendo que tú quieres tomar todo mal? No, yo no estoy tomando todo mal. Tú estás diciendo. Y a mí que está la primera y última vez que tú me estás diciendo mi cosa y que es común, no, jamás. Porque tú dijiste, yo sé leer la tuya y la de todos. O sea, tú puedes usar todo. No. Cuando una persona me dice a mí que yo le digo, ¿dij qué? Me dice, oye, Zulain, ¿cómo yo me veo? Y ella sabe que se ve mal. ¿Tú quieres que yo decirle que se ve bien? Sí. Yo decirle que se ve bien, pero yo digo que ahora te ves bien. Y obviamente que mi cara debe saber que se ve mal. Y ella debe saber no preguntarme más nada a mí. Porque se ve mal. Entonces, ahora te voy a hacer otra pregunta. Mira. El video pasado tú tocaste temas tan profundos. Entonces, esa profundidad de las cosas se desvaneció por una persona que llegó luego, después de decir, hace un video. Entonces, esas cosas que tú dijiste fueron mentiras. Porque si fuese sido verdad, tú hubieras insistido en el mismo pensamiento, en el mismo comportamiento emocional, con el fin de obtener las cosas que tú profesaste. ¿Algo que decir? No, gracias. Ok, perfecto. Ajá. Voy a hablar. Pero mira para acá. En fin. Pero me dijiste, habla acá. No. En la gente te me dijiste, no me mires, mira la cámara, mira para otro lado. Yo no te iba a mirar. Bueno, te voy a mirar así. Ahora sí tengo la potestad para... Para mirar más a los ojos. Ajá, no me cambies el tema. Bueno. Ajá. Cuando yo te dije todas esas cosas en el video, No fueron, no fueron falsas. Fueron palabras y palabras. Sacaron, o sea, palabras. Ajá. Pero no fueron mentiras. Ajá. O sea, me sacaste palabras y me sacaste palabras y yo te di palabras. Ajá. Pero no fueron falsas. Ajá. Pero no contesté a mi pregunta todavía. Te la estoy respondiendo. No, yo te dije. ¿Qué ha ocasionado que todas esas palabras, pensamientos, sentimientos se desvanecieran tan brevemente de un video a otro? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ya. Ya sé. Y hubo alguien. Yo no tenía pareja en ese entonces. Bueno, pero sí. Y ahora ya lo tengo. Y por lo cual. No me estás respondiendo mi pregunta todavía, hermano. Yo a ti te quiero mucho. Ajá. Te quiero un montón. Ya estás en mi corazón. Siempre has estado en mi corazón. Ajá. Y yo a ti siempre te he mirado como un amigo. Él es mi amigo. Yo lo quiero mucho a él. De verdad. Yo te quiero. Tú estás aquí en mi corazón. Y todas esas palabras. O sea, obviamente que palabras sacan palabras. Ajá. Y tú me sacaste palabras y yo te saqué palabras a ti. Ajá. Pero, o sea, las personas lo dijeron. Dice que ella está enamorada de ti. ¿Qué? O sea, en los comentarios. Ajá. Inventaron. Ajá. 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 Yo no mentí en ese entonces. Yo dije la verdad. Pero ahorita estoy diciendo que yo no miento. ¿Qué tú dijiste, amor? ¿Qué tú dijiste, amor? Yo no mentí en ese momento. Y ahora yo te dije a ti que hoy yo te iba a ganar. Te estoy demantelando tu propia escena que tú querías montar. Corta. Vamos a hablar de nuevo. A mí nadie me va a decir. A mí yo no me voy a ahogar en mi propio vaso de agua. No. Ajá. ¿Tú estás loco? ¿Ya te ahogaste? Yo no me voy a ahogar todavía. ¿Todavía? Yo estoy así flotando. Todavía tú estás. No, yo estoy flotando. No, yo estoy flotando. No, yo estoy flotando. Por lo cual, yo te dije todas esas cosas, amor. Porque me sacaste palabra y yo te dije toda la verdad solamente. Ajá. Y ya. Ajá. O sea, ¿qué intención lo tomaste tú? Amistad normal. Y la gente. Pero yo no te he hablado a ti de un punto. Yo no te puse un punto de dicarnos. Y tú me dijiste que nosotros no íbamos a casa. Yo no te he dicho nada de eso. Y la flora y los chocolates que tú tenías que... Ah, viene el 14. Yo creo que sea un chocolate que era un dulce. Un peluchito o algo. ¿Cómo se llama? Porque ese es amor y amistad. ¿Cómo se llama tu cuchicuichi? ¿Qué se llama? ¿Qué? Tu cuchicuchi. El que te manda... El que te está preguntando con qué tú estás y esa cosa. ¡Ey! No me ha preguntado nada. Atención, cuchicuchi. Tú tienes que resolver... Todos los chocolates y todo eso. Te lo damos en tu mano. Esa responsabilidad. De que tú... ¡Ey! Callate. ¿Por qué? Callate y te estás diciendo cosas. ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué tú? ¿Por qué no me hagas así? Porque es verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!